Andan diciendo por ahí que el que ha caído del cielo, anda haciendo un milagro por aquí. Venía un helicóptero, como sobrevolando por encima del monte, bien bajito. Está por tomar más, yo. Un helicóptero del ejército, yo pensé que iba a bajar en el techo de la casa, pero muy bajito. Siento un ruido. Tiro, eran como tres, cuatro tiros. Y han bajado ese coso. Mi sobrino decía, mira, han bajado un hombrecito. Él decía como garrafa, pero no se distinguía bien. Él estaba maniado así, para atrás, las manos, los pies, todo. Él ha caído de corona, de cabeza. Él se le ha enterrado en el piso, en el suelo. Más o menos la mitad del cráneo está ahí, más o menos. Él estaba vestido de ropa militar. Este difunto que fue tirado desde el cielo de un avión, este es muy milagroso. Yo andaba muy enfermo. Le he pedido y me he ayudado. Y bueno, ahí se dio una de estas situaciones particulares que uno no está acostumbrado, que tiene que ver con llegar a un cementerio y que todo un pueblo esté a la expectativa de esa inhumación. No porque sea una posible víctima del terrorismo Estado, sino que era un santo de ellos. Tengo la imagen de gente corriendo como, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se lo llevan? Es nuestro. La fe y la mística y la intuición de un pueblo rescata a este querido hermano desconocido. Por eso posiblemente sea más hermano todavía. Es un signo de la fe silenciosa de un pueblo que reza y le hace pedido a un hermano que no lo conoce, pero que sabe, que sabe que ha llegado desde el cielo. ¡Gracias!